¿Quién que está llamando a esta hora? Chantal Ay Dios mío, me van a prender las luces Ay Dios mío, yo me voy a mover las novelas, lista, puesta Chantal, ábreme rápido que tú sabes que por aquí atracan ¿Dónde se aprieta ahora? Ay Chantal, yo necesito un favor Un favor, no tengo dinero que lo primero No, yo sé que tú nunca tienes Es clavar que está ahí Dígame Ay, es que yo no sé cómo decirte, Chantal Dí con la boca Mira, lo que pasa es, mira, que tú sabes que yo me la busco por las redes Yo soy, tú sabes, en esta cuarentena, es por las redes que uno se está buscando la vaina Apuntó una vieja rastrera No, que me estoy buscando lo mío Entonces yo quiero un favorcito tuyo Dime si me lo puede hacer Depende Mira, lo que pasa es que yo estoy chapeando un tipo de afuera Qué fina Y ese tipo me ha mandado un par de chelitos, yo he hecho compras, mira, hasta para comprarme un iPhone 11 Ay, pero fino, eh Fino no, es lo que no sabe que yo parezco una hija de la gran puta Si él me ve así como yo estoy, ese hombre no me va a dar a mí ni pa' un cacaíto Tú nunca le has mandado una foto, ¿no, verdad? No, que yo necesito eso, él me está presionando Que le mande fotos, Ceci Y dime tú a mí, ¿cómo yo le mando una foto así? Ay, yo necesito que ese hombre me siga mandando envío Ayúdame, por favor Yo te ayudo a gastar el dinero, a coger el envío, claro No, no, a gastarlo, no, Chantal, déjame, déjame de baña Que yo quiero que tú te hagas pasar por mí De que tú soy yo Y que yo soy tú Y entonces la foto, cuando él llame ¿Por qué? Por videollamada Como él no vive aquí en el país Pa' que, pa' seguir yo pelándose hombre Ay, Dios, yo soy una mujer seria Yo nunca me he tomado fotos para enviarla Déjame sentarme aquí Esto es una historia de la vida real Mira, yo necesito que tú me ayudes, por favor, Chantal Mira, yo salí de mi casa pa' acá Porque yo estaba diciendo, en el barrio ¿Quién se ve bien pa' que me haga ese favor? Está bien Él me va a llamar, él me va a llamar Y tú te vas a pasar por mí Y así yo puedo seguir chapeando Ay, me está vibrando Por ser usted, lo voy a hacer ¿Aló? ¿Aló, Beba? Estaba extrañando tu llamada y te llamé Ay, es que el wifi es medio flojo por mi casa Ay, yo sé Porque si no me entra ¿Y cómo entonces van a dar la educación por allá Si el internet no está bueno? No, 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 es a mí Es a mí, usted sabe que la banda ancha No me importa Oye, te llegó los 300 dólares Que te puse esta mañana Ay, sí, me llegaron Ay, papi Eso de que me llegaron a la mano Se fueron caminando Pagué todo Hasta la calle diente de mamá Que se le cayó Dime una cosa ¿Qué hora es allá? Ay, la 10 y... No Las 11 y 15 Es la misma que aquí Está muy guay Ay, pues yo creía que había cambiado de hora Todavía Ay, señor Oye, mi amor Yo te quiero mandar unos chelitos Pero es que tú No sé cómo tú lo vas a tomar Pero yo quiero ver algo A ver si tú me mandas una foto para cédula Ay, ¿cómo así? De medio cuerpo De la cintura para arriba De la cintura para abajo Como tú quieras que tú lo elijas Para cédula, es así Espérate, déjame ponerte en altavoz Para yo seguirme Tú me dices que era medium en panty ¿Qué? No, X small Ah, small X small Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, mi amor? Enséñame algo Que estoy solo aquí en el apartamento Pensando en ti ¿Y qué te enseño? Mira, te voy a... Enséñame algo del pica-pollo Por lo menos un mulo Ay, Dios mío Está bien, entonces Ay, Dios Pero enséñame el mulo Enséñame el mulo del pica-pollo Espérate Déjame tirarme una foto Espérate Pero como que no se ve bien Ponlo bien ahí ¿Estás viendo? Ay, sí Me gustó el mulo del pica-pollo ¿No me puede enseñar los totones ahora? Ay, los totones Es que estoy encendido Los totones Yo te los voy a enseñar más tarde Que yo no me acostumbro a eso, mi amor ¿Qué más tú quieres? Si me sigue enseñando Te pongo 200 dólares mañana temprano Para que te lo lleven a la casa Y no te me atraque El tostón Es que usted quiere ver Si no puede tostón con papas Yo me conformo con la papas Ahí, así Así, espérense Que espérense Está abierta la cámara ahí Ahí ¿Lo quiere más para abajo? Usted se ve que no estoy Soy brazo abierto Guapo, tú me has sorprendido ¿Ahí? Sí, ahí está bueno ¿Tú crees que yo te puedo sacar 200? Mañana te lo pongo en primera hora ¿Con este? Yo no saco 200 No, con eso me sacaste una jimpeta de la mano Acuérdate en el mueble, imagínate ¿Tú quieres que te mande una foto mía Para que tú veas como yo estoy? Ay, sí Ay, sí Mándamela Tú sabes, pa' motivarme ¿A cómo está la puerta de salario Allá en Santo Domingo? Bueno, si es pícamelo todo por 20 pesos O es del bueno Mándame una foto costada, por favor Mándame el chorizo Pa' motivarme Aunque tú no me veas que se vaya la cámara por momento Es que tú sabes que tengo el internet flojo Mándame una foto en 4G En 4G Pónteme en 4G Que te voy a mandar una vida en 5G Mírale, guaquita Se va a ver bien ahí, mire Guau Entra la mano No, pero tú eres de Kutupu Tú eres de Kutupu Ay, imagínate Imagínate tú El rabo largo de la vega Mi amor Está bien ahí Si por mí es ya Tus dólares están ganados Mañana a primera hora yo te pongo 200 dólares Y tú no tienes una vecinita por ahí Que le haga un coro A un cuñado mío Que tuerto Ay, bueno Tengo una amiga Se llama Jessica Pero ahora mismo ya lo que está pa' ahí pa' fula Hablamos ahorita Que se me acabó el internet Pero Pero ven aquí ¿Qué es lo que está pasando, Chantal? ¿Eh? ¿Tú crees que yo trabajo? Me desvío trabajando Pa' mantenerte a ti, ¿eh? Yo sabía que esa muchacha Que yo vi en la página porno Se parecía mucho a ti Pero yo no sabía que era Déjeme decir una cosa No me diga nada Dios mío, Chantal ¿Tú crees que es posible ese vestido? ¿Quién te lo compró? ¿Quién te lo compró? No, déjeme decir una cosa Yo No me diga nada No me diga nada Que estoy quilleo Oh ¿Tú crees que es posible? Mira Esa cadena fui yo con tanto amor A comprártela a la Duarte Pa' que tú me hagas esa vaina Pa' yo encontrarte así abierta Como una estrella Que no me diga nada Que estoy quilleo Que estoy quilleo Que esa vaina no se hace Por eso es que ahí me dicen en el barrio Ahí va el mamita Ahí va el mamita No me diga nada Óyeme Ya Te calles y te calma Deja tu partito drama Porque deja Deja que esta vieja te explique Deja tu partito drama Porque qué partito show es Explíquelo, explíquelo ¿Usted tiene algo que decirme? Claro que sí Que esta desgracia Portada de puta Se le jodió el matrimonio ¡Gracias! ¡Gracias!